Se llama la cumbia de los huichones para los huichones de Santa Clara, huichil de la cumbia de los huichones de Santa Clara, huichil de Santa Clara, huichil de Santa Clara, huichil de la cumbia de los huichones de Santa Clara, huichil 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 de Santa Clara, Maradonio, Nurdiales, Ema, Ignacia, Perrilla, Manardilla. El Mauro y Sonido Son del Barrio, La Habana, de Clavillero, Gracia. Chelo y Gol, Angelito, Plu y Misailao. Vamos, sigues haciendo historia en nuestra memoria. Un inseparable Chimernel 1 y 2 estroquilpano de mi abocho. Mi ahigada que nos está grabando ya te vi, licenciada. Un clave en una rosa. Saluda la niña más hermosa, mi novia Ana, con amor del Paquito. Amor fantasma. Si mi mano fuera pluma, mi corazón tintero. Con la sangre de mis penas escribiría Iván, igual no te amo. Mi Andrés. Dos pequeños en playa, Ana Andrea. Siempre fantasma. Crucido grisén, cibernético. Somos la sabrosura. Cibernista a los señores. El Caballero y León y Sércoles. El Caballero y el Caballero y la Estroquil. Cibernista a los judíos, Cibernista a los barrios y la camineta. Con la escuela del Caballero y el Caballero, que tienen como un de los barrios y las marinas. Con la escasez en el Caballero y la Estroquil. Chino Carpintería del Sabor Mecánico de Sucuar, Chulo del Alto Y Gumi Aigao El famoso güero de Xiloxico y Solecito La chilita Solecito Galera, Xiloxico, Chica Cumbiamela Tica del Reyes Santa Catarina Valpí, Papá, Cochuki, Marquitos Tu novia Carmen Sapo, Perrugas, Trombo, Manuel, Vinny Seco, Pimbollo, Tres Puntos Para la perra, muy perra Perrita, Sherry, tú Minerales Maradonio Nurdia, Seba, Ginacia Perrita Póngale más luz Mojiría de la friendships Te entsche� Chamo, Loco de la NBA Chamo, Loco de la U.S.A. Baby, mini Baby, mudon rana, pingbongo, nego hermanas lluvias Isabel Charnel Traducciones indias Chiquilichema Trumpa en el infierno Giovanni San Miguel Abuelo Sanango Peter Raider Fusio Los huancacos del mercado Zapata Conde Lalo Guaxi Fungueta Andrea Rosario Lunetita Diosdari Nenas de Sabor Perra Chicón Marbe Muertos de la Magocha Ruchy su compadre Duke Maldito Fantástico Mandaban los más bellas Publicidad desgasta Los huesos 1, 2 y 3 Y el santo en mi Hay papas y todo ah Con tu comercito, adiós, solo pa'